Bueno, un ratito seguimos ampliando sobre los alcances del paro en nuestra ciudad. Recordemos que además los docentes hoy también realizan una medida de fuerza, tanto AMSAFE como SADOP. Rechazaron la última propuesta salarial, lanzaron esta medida de fuerza de 48 horas que comienza hoy, pero además los docentes movilizan. Estamos en la sede de SADOP. Belén, contanos vos. Avellaneda y Córdoba, Soño, por eso estamos con uno de los referentes, Martín Lucero, porque en este momento exactamente en pocos minutos están saliendo hacia la capital, hacia Santa Fe, donde se van a concentrar cerca de las 10 de la mañana docentes tanto de SADOP como AMSAFE. Bueno, Lucero, en principio, ¿qué balance se hace de esta nueva jornada de paro? ¿De qué tratamiento aproximadamente estaríamos hablando de los docentes de SADOP? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Mira, por los relevamientos que tenemos hechos a través de los delegados durante la jornada de ayer, las primeras horas de esta mañana, va a haber actividad en 20 establecimientos de los 110. De esos 25 van a estar trabajando con reemplazantes y el resto va a tener adhesiones parciales y algunos no van a dar la medida como ha sucedido en los últimos tiempos. O sea que eso nos da más o menos un 85% de acatamiento que está en el orden de lo que se viene dando en el último tiempo, con una merma respecto a las últimas medidas que nosotros le atribuimos claramente a las actitudes que ha tenido el gobierno de la provincia de Santa Fe y algunos padres en función de las presiones, de las amenazas y demás. Lucero, bueno, esto que usted menciona viene a colación de lo que sucedía ayer en un complejo de zona al verde, complejo educativo al verde, donde, bueno, se provoca esta especie de enfrentamiento, ¿no?, entre padres que dicen, bueno, yo quiero que mis chicos vengan a clase, otros que apoyan a los docentes. ¿Qué lecturas al respecto? Es una lástima que los padres se prevenen entre sí. Esto es un tema que debería resolver el Estado rápidamente. Nosotros podríamos haber evitado todo esto si hubiéramos tenido de parte tanto del Estado Nacional como de la provincia de Santa Fe una actitud distinta. Yo entiendo la situación de los padres, no la comparto porque en realidad sé que carecen de información, sé que hablan sobre cuestiones que por ahí no le han sido explicadas en su momento. O sea, nadie puede decir, porque yo pago una cuota, vamos a evitar que los docentes hagan paro porque es un derecho de los docentes. Eso es como decir, en esta escuela las maestras no van a faltar nunca porque nunca van a caer embarazadas, entonces nunca van a tener licencia. Esa es una verdad, digamos, de perogrullo. Entonces no se puede prometer que otra persona no es carcelo un derecho. Mucho menos decir que se puede pagar por eso. Entonces la verdad es que yo entiendo la molestia de los padres porque la entiendo, entendemos siempre. Tratamos de que sea lo menor posible. Es una lástima que sucedan estas cosas, pero también es cierto de que hay que evitar la confrontación con los docentes. De nada sirve poner pasacalles anónimos y ese tipo de cosas que no contribuyen a nada. El diálogo siempre es bueno y me parece que puntualmente en el caso del Complejo Educativo de Alberti, que es una escuela en la cual el Estado ha colaborado mucho. Es decir, todos los santafesinos han colaborado mucho al punto de comprarle el edificio para que funcione. Debería que tenga una actitud más tolerante y más de diálogo con el personal docente, que es un personal docente muy valioso en la ciudad de Rosario. El gobierno habla de un 25% de aumento para todos los docentes. Sin embargo, Anzafe lanzó por los otros días un video explicativo en el que habla de un 23%. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Hay una diferencia entre lo que dice que ofreció el gobierno y lo que van a recibir? Sí. Mirá, primero el video lo hizo Sadov Santa Fe. Quiero aclarar porque es un error que ha salido menos medio. Entonces, no por nada. Está bien que los compañeros de Santa Fe también hacen cosas muy buenas. Y la verdad es que, bueno, lo que dice yo es verdad. O sea, el aumento es del 22,5%. O sea, el gobierno cuando le conviene cuenta el incentivo docente para los aumentos y cuando no le conviene no lo cuenta. ¿Qué diferencia es entonces que contaron el incentivo docente? El año pasó fue fácil. El gobierno dijo que la oferta fue el 35%. Nunca aclaró que el 32% era parte del Estado provincial y el 3% era parte del incentivo docente. Ahora salen y dicen nosotros aumentamos el 25% y el incentivo docente no se cuenta. En realidad eso es falso. El salario final del docente se conforma con las dos cosas porque el año pasado, cuando la provincia le combinó, la conformó con las dos cosas. Este año, que el gobierno nacional no ha aumentado el incentivo docente, la provincia se corre del centro de la escena. Entonces, no es un capricho. Es el criterio que nosotros estamos pidiendo es el mismo que sucedió el año pasado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que la oferta salarial que se hizo a los docentes después de nueve días de paro es la peor de la provincia de Santa Fe. Es la peor que se le ha realizado a los agentes públicos de la provincia de Santa Fe. Gracias, Lucero. Allí la palabra, Sonia, de Martín Lucero, contundente en sus declaraciones. Recordamos esto que es importante, ¿no? Los docentes dicen que nos están ofreciendo el 22.5% mientras que el ejecutivo, el gobierno de Miguel Lipschitz, habla de un 25%. Ahí lo explicaba claramente Martín Lucero de qué se trata esta diferencia. Ya están los colectivos, ya están los docentes apostados. 12 minutos nada más parten los docentes de AMSAFE y de SADOP hacia Santa Fe en esta concentración que será a las 10 de la mañana donde se esperan que confluyan todos los docentes y como ellos dicen, la lucha continúa. El próximo viernes es la convocatoria de nuevo de parte del gobierno a ver si se puede destrabar este conflicto. Bien, gracias Belén. Nos mantenemos en contacto.